¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Yo hoy vengo a hablarte de este frigorífico americano 4 puertas en acabado negro mate de Whirlpool. Sí, una pieza que me parece que tiene un diseño excepcional y que además encaja perfectamente con la tendencia en cocinas en acabados mate, como el proyecto que tenemos aquí delante, que por cierto lo tienes completo en nuestro canal de YouTube. Normalmente te hablo en todos los programas de cómo es el interior. De hecho, tienes vídeos específicos en los que te enseño el interior de este frigorífico. Como yo lo bauticé con un gris espacial en el interior y una iluminación increíble, por dentro es fascinante. Pero hoy vengo a hablarte de las funciones que nos ofrece en su pantalla TFT. No sabías que un frigorífico americano hacía todas estas cosas. Quédate conmigo porque lo vamos a ver juntos. Voy a apagar la luz para crear un ambiente mejor y que la cámara pueda recoger mejor todo lo que muestra la pantalla TFT. De momento encontramos la hora, el día de la semana, el mes y el día del mes. Perfecto. La información que necesitamos en la cocina para saber qué hora es. Como puedes ver, aquí tienes la temperatura de la parte superior del conservador, un lateral, el derecho del congelador y el izquierdo del congelador. Y es que en su predecesor el congelador estaba unido, así que solo había una única temperatura para todo el congelador. Pero en este caso, como está separado, podemos tener diferentes temperaturas para cada sitio. Primer punto, temperaturas. Tocamos la pantalla y encontramos dos menús. Agua medida y funciones especiales. Quiero empezar por el agua medida. Y es que me parece muy interesante, porque puedes seleccionar con exactitud cuántos mililitros quieres para agregar al recipiente o al vaso que tengas. Y me dirás, ¿y para qué necesito esto, Dani? Pues mira, hay recetas que te piden que eches X mililitros de agua o si tienes alguna cantimplora o algún vaso, puedes dejar la medida perfecta. Vale, eso por un lado. Vamos a ir a la parte de atrás. Funciones especiales. Aquí se abre un menú. Temperaturas, ocasiones especiales, enfriamiento rápido, congelación, vacaciones, control de pureza. Vamos a ir a ocasiones especiales. Me gusta esta pestaña. Llenar con compra grande. Marinar carne. Enfriar bebidas en el congelador. Celebrar una fiesta. Celebrar una fiesta, vamos a ver qué es. Pinchamos y digo, vamos a ver qué es, porque te ofrece un menú con lo que te dice. Leamos. Activaremos temporalmente la congelación rápida para aumentar la producción de hielo y el enfriamiento rápido si abre la puerta muchas veces. Claro, cuando tienes invitados, vienes muchas veces al frigorífico a recoger bebida fría y esto puede hacer que descienda la temperatura. Él está pendiente para que esto no ocurra. Me voy a ir atrás porque había aquí una que también me parece muy interesante. Enfriar bebidas en el congelador. ¿A cuántos no nos ha pasado de llegar con bebidas que no están frías necesitar que se enfríen, meterlas en el congelador y tener que situar una alarma? Fíjate lo que dice. Ajustaremos un temporizador para que no se olvide. 25 minutos va bien para la mayoría de las conservas. Me parece genial. Si con 25 minutos no te sirve, le das a ajustar 25 minutos y ya cambiarías al tiempo que creas que es el necesario. Y luego tiene otra función aquí en favoritos en el que puedes dejar preseleccionadas, mira, fíjate, botella de agua, de medio litro, de un litro, de un litro y medio, taza de un litro. Claro, ¿para qué te sirve esto? Cada vez llevamos más pequeñas cantimploras al trabajo. Nuestros hijos y nuestras hijas llevan botellas de agua. Puedes dejarle predefinida cada botella de agua los mililitros que tiene. Si así solo por la mañana la colocas en el punto, le das al favorito y te la llena con agua fresca y filtrada. Y además, algo que también me parece muy interesante, mira, voy a darle al hielo. Tengo en este botón hielo picado o hielo en cubitos. Vamos a echar los cubitos. Se enciende el dispensador. Vale, nos da unos cubitos. Y ahora, cuando yo toque el dispensador de agua, nos va a ir marcando también cuánto agua nos está dejando en el vaso. 0,3, 0,5, 0,8. Aquí lo voy a dejar de momento. Oye, no sabía que había un frigorífico americano que podía medir los mililitros de agua. Me parece genial en el día a día para las recetas. Me parece genial, como te decía, para las cantimploras y botellas de agua que llevamos todos los días al colegio y al trabajo. Todas las funciones que tiene especiales, como las que hemos visto, de días de fiesta, congelador, limpieza interior, iluminación y un montón de novedades que trae esta pieza tan bonita de Whirlpool, que aparte de ser grande, cómoda y bonita, es el frigorífico y la pieza más tecnológica que me he encontrado. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!